Música Señoras, señoritas, muy buenos días ¿Cuál es el tema? Precios de las motos Muy costosas Casi que imposibles e inalcanzables ya para muchas personas desafortunadamente Quiero pues exponer un poquito mi punto de vista sobre ese tema que me parece Pues preocupante Realmente es preocupante No solo los precios de las motos sino todo lo que las rodea Repuestos Accesorios para nosotros los motociclistas Para ir más seguros Y otros cacharritos que nos encantan a los moteros En estos días me estuvo preguntando Un amigo Su hijo es adolescente y tiene ganas de De comprar una moto Entonces me pidió consejo Que que moto podía comprar Yo le dije ¿Qué le gusta a su hijo? ¿Cómo que le ve? ¿Cómo que el que le manifiesta? Motocross Turismo ¿Cuál es su sueño más Digamos más cercano? ¿Qué quiere él hacer con una moto? Entonces yo le dije Bueno maestro Aquí la cosa Es un nuevo limitante que tenemos El limitante ¿No? Este es el limitante Entonces yo le dije Bueno Panita Esto Lo primero que usted tiene que pensar es ¿Cuál es el presupuesto que le piensa meter? Le dijo No Mucho dinero no hay Entonces yo le dije ¿Por qué no le ¿Por qué no empezas con una? Por ejemplo Ah bueno El hombre me dijo Que al hijo le gustaría Pues así como Como meterse en trocha Él ha visto videos míos Y Y se ha animado por Por el tema de la trocha Y salir a conocer el país ¿Quiere Empezar con trocha? Cómprele por ejemplo Una Una cosa que vaya usted a la fija Una Suzuki DR-150 Un XR Honda Una KLX Kawasaki 150 Entonces me dijo Bueno Me voy a ir a los concesionarios A buscar Más o menos Esas Ese tipo de motos O sea Doble propósito Moto doble propósito El hombre Se fue a los concesionarios Pues Y Me llamó Ayer en la noche Supremamente aburrido Me dijo José Las motos están Incomprables Prefiero comprarle carro Yo le dije Bueno Pues Que Si quiere la moto Si o no Dijo Si El pelado quiere la moto Le dije Tiene que sacarse De un billete Duro Y largo Salió De esos concesionarios Asustado Con los precios De las motos Y es que no es para menos Uno con esa ilusión Que va a un concesionario A averiguar su moto Y con los precios Que tenemos ahora Y no solo Que el precio Este alto Sino que Suben Constantemente Los precios Y no suben De a 50 mil pesos De a 100 mil pesitos No Suben millones Que le dije Marica Le va a tocar Comprarle una Una boxer Una NKD Para que el pelado Vaya cogiendo ahí La práctica Me dijo No A él no le gustan Esas motos Que motos de mensajeros Si Tiene razón Son motos para camellar Motos para trabajar Por lo económica Lo práctica Lo livianas El mantenimiento es mínimo Que hay que hacerle a esas motos Se le hace pues Como a todas Pero pues no No Que esas motos no Que eso es para hacer mensajería Esto si Tiene razón Pero pudiera aprender Claro En una moto de esas Y esas motos Pues ya una Viva De Suzuki Una Krypton De Yamaha Tampoco le gustan Motos señoritera Según él Bien maestro Entonces Si quiere una moto Doble propósito Saque buen billete Y Aténgase A que eso no es todo Porque se le viene La de accesorios Y esa es otra Chaquetas De protección De millón Nuevecientos mil pesos Bueno Eso ya depende Del bolsillo De cada uno Obviamente Hay gente Que le mete Millonadas A sus accesorios Si se compra Una chaqueta Se compra La de dos millones Botas De dos millones Rodilleras De seiscientos Ochocientos mil pesos De un millón No O sea Hay para todo Si Y hay accesorios Hay chaquetas De ochenta Noventa mil pesos Que realmente Pues de protección Pocón Pocón Cierto Pero bueno Mejor andar Con Con algo encima Así sea Una chaqueta De esas Que son bien Económicas Que no van a proteger Mucho Pero es mejor Algo que nada Entonces yo le dije Bueno maestro Después de la moto Se le vienen Los accesorios Y le dije Pues más o menos Los precios Para que El hijo Anduviera bien protegido Y todo No pues también Se quedó aterrado Y le dije Bueno Vaya también Alistando la platica Para el curso De Para el pase de moto Pelado sabe manejar auto Pues pero moto no Esa es otra plata Larga Larga Entonces A que voy yo A que las motos Se están volviendo Cada vez más inalcanzables Prácticamente Incomprables Para muchas personas Como dije Al inicio del video Gente que necesita Trabajar Que se quiere Independizar Y es que eso es Lo que logra uno Con una motocicleta Una cierta independencia Es muy importante Para el ser humano Uno sentirse independiente Entonces hay gente Que quiere buscar Lograr esa independencia Laboral y económica Y pues Acceden a A una moto Para hacer sus Hacer su vida Todo lo que está rodeando Las motos Está Muy costoso Los insumos Cuando uno Cuando las motos Están a un precio Pues más o menos Alcanzable No decía Aceite y gasolina No más Bueno A como está el litro El cuarto de aceite A como está el galón De gasolina Por Dios señores No sé A donde vamos A parar El pan El pan amigo Pues ya después Después de ver Todo lo que se le venía Desafortunadamente Le tuvo que decir A su hijo Que tenía que posponer Él le iba a ayudar A comprar esa motocicleta Tiene ahorrada Una plata Pero fíjese Lo que Con la devaluación Que tenemos En Colombia De la moneda Lo que un millón De pesos Lo que hoy Es un millón De pesos En ocho días Ya van a ser Ya va a ser Menos plata Entonces esa plata Que el pelado Tenía ahorrada Dejó de alcanzar Porque las motos En estos tres meses Vienen subiendo Como Yo no sé Esas marcas Como A ver cuál Este le subió Suzuki le subió Ah bueno Yo le subo más Dice Kawasaki Ah Kawasaki le subió Entonces Dice Yo también le subo Y hace una competencia Que yo no sé Dónde va a parar No sé dónde va a parar Y para acabar el cuento A la conclusión Que llegaron Es que tuvieron Que posponer La compra de la moto Yo simplemente Fui con él Muy honesto Le dije Los precios Y las realidades De las cosas Lo que uno Con mucha ilusión Hace un tiempo Decía Me voy a poner Esta meta Guardo platica Ahorro platica Y de aquí A unos meses Compro tal cosa Ya no se puede Si va a ahorrar Dos meses Ya tiene que ahorrar Cinco meses Entonces fíjense Como el mercado Está haciendo También Y yo sé De buena fuente Que esa subida De todo lo que tiene Que ver con el mundo De las motos Eso también va Para desestimular El uso De la motocicleta Y ponerlo A uno Pensar Pues dos Tres veces Las cosas Pero Esa economía Como está Está desestimulando El mundo motero Recuerde suscribirse También Al canal Dándole ahí Al botoncito rojo Suscribirse Es gratis Déjenme un me gusta Que también Me sirve muchísimo Ahora Yo por qué les digo esto Con este video Yo no quiero Ni mucho menos Pues tengo el peso De opinión En el país No quiero que Que no vayan Por sus sueños Por sus sueños De moto Hay que seguir Luchando Simplemente Va a tomar Más tiempo Señores y señoritas Chao No es más Los quiero mucho Y hasta una próxima Chao Chau 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 Chau